El día de los bomberos es cuando llueve mucho más El agua que cae a chorros se está mojando la ciudad No tengo billete para pagarte el alquiler El día de los bomberos yo contigo soñaré El día de los atracos es cuando salgo a pasear Y las tiendas tienen abiertas sus puertas, no me puedo entrar La cabeza del calvorota está al punto de reventar Le compro un gorrito nuevo y nos vamos a almorzar Y a las siete abren la puerta del merendero Y me preparan la ración Los bomberos andan riendo Madrujas andan diciendo Y yo me pongo mis capas de sol Mis capas para ver la luna por la noche Son dos cristales amados dentro de un coche Y el jefe, maldito jefe de los bomberos Rufaba de botillos con el hoja Y el jefe, maldito jefe de los bomberos Tengo en tu piel locura y me cuesta dinero verte Te grito, guapa, vente conmigo a mi muerto verde Dile a tu jefe que habrá el portón Los bomberos andan diciendo Las marujas andan riendo Y yo me quito mis capas de sol Mis capas para ver la luna por la noche Con los cristales amados dentro de un coche Y el jefe, jefe de los bomberos Rufaba de botillos con el ojo abierto El día de los bomberos cuando llueve Y yo recojo mi manguera para que escampe Lo buco es mi coccione Lo buco es mi masseta Y sigue dando vuelta la ruleta Y esa joven 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 Y esa joven